Música 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 ¡Gracias! 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 A ver, como traía el sol. 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 ¡Gracias, Leo! ¡Gracias! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, Álvaro! Va solo Marta, va solo Vamos muchachos, dale Vamos muchachos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Messi! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Esta es la presa. ¿Qué es eso? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No me pensaron en la banda de personas Si me enseñan los magos, me enseñan a ponerse ahí No, no era el barrio No, no era el barrio Era bueno, estaba en misión Era bueno, era bueno Pero siempre me entiendo por su concha de nada Era una página de rádiz de las tibas No era la banda de personas Pero no entiende Porque ya no estamos No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Un poquito, un poquito, ¿qué dije yo? Un poquito ¡Gracias! 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 ¡Dale chacha, dale gato! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Fuera buena presión, dale! ¡Fuera buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fuera con fuego! ¡Fuera, fuan! 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 ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Hay que parar en el medio, así no está la regla! ¡Vamos! ¡Vamos, patrón! ¡Vale, Juan! ¡Vamos, patrón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vale, Nacho! ¡Tres, cuatro! ¡Se, cuatro! ¡Viente, chico! ¡Arriba! Arriba, arriba! ¡Bien! 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 ¡Bien, abasto! ¡Bien! ¡Bien, abasto! ¡Ya está, cabrón! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Jueguen! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, gancho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a jugar, muchachos! ¡Vale, chacha! ¡Vale, Juan! ¡Vale, Juan Cruz, dale! ¡Vale, Juan Cruz, dale! ¡Gracias! 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 Ahí, no te metamos afuera ¡Vamos, Joaquíto, ahora, eh! ¡Vamos, Joaquíto, doña! ¡Vamos, Joaquíto! ¡Vamos, Joaquíto! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.